Acepto que hubo días en que yo creyó olvidarte Pensaba que estarías mucho mejor sin conocerme Y ahora sé que no quiero olvidarte Quiero alejarte, recuerdo hoy más que nunca En todo lo que tú me enseñaste Y aquellas veces en que tú y yo discutimos Entre lágrimas recuerdo la ternura de tus ojos Al mirarme Solo quiero que sepas tu dolor Que haría por fin Vida de ser tu felicidad Y broma por siempre Que sobra darte gracias por tu cariño Hoy termina esta historia Final feliz y continuar Que sobra darte gracias Que sigo sintiendo Hoy termina esta historia Final feliz y continuar Que sobra darte gracias por ver el video Y solo quiero que sepas tu amor Que sobra darte gracias por tu cariño Hoy termina esta historia Final feliz y continuará Y sobre varandra Que sobra darte gracias Y eso voy a darme gracias Que sigo sintiendo Hoy termina esta historia Final feliz y continuará Nuestros caminos seguirán Tal vez algún día se encontrarán Y escribir una nueva historia Final feliz y continuará